Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos de vuelta con otro live. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que hoy podamos resolver muchas de las dudas que tienen sobre piercings. Vamos a intentar responder dudas que sean un poquito diferentes. Espero que lleguen cosas nuevas y no nos quedemos siempre con las mismas dudas, pero bueno, para todas las personas que sean nuevas y que este sea el primer live que ven, muchas gracias por estar aquí. Espero que podamos responder cuestiones y dudas que puedan tener sobre sus piercings. Bueno, estoy haciendo tiempo para que puedan llegar. A ver, por acá está Ángel, que dice muchas gracias por los saludos que me envías el día de mi cumpleaños. Muchas gracias, me da mucho gusto. Ok. Bueno, ya saben que siempre doy como 15 minutitos para que dejen las preguntas para las personas. Náyate. Y Diana, que dejaron por ahí unas preguntas antes de comenzar el live. Por favor, póngalas de nuevo abajo. Solamente para que siempre seamos respetuosos de comenzar con las preguntas como comienza el live. Creo que por ahí ya están comenzando a llegar. Qué gustó. Empecé a ver diciendo por estos videos, creo. Estaba así como de no ha llegado nadie. Y entonces empiezo a pensar, creo que no está live, no está funcionando. Ok, pero bueno, para todos los que sean nuevos, bienvenidos. Y pues para todos los que están aquí, ya saben, una disculpa porque luego siento que digo las cosas una y otra vez y generalmente es lo mismo. A veces siento que me estoy repitiendo, pero he intentado ser muy paciente con este tema general. Antes me desesperaba muchísimo, déjenme decirles. Pero ahora entiendo que pues son cuestiones que surgen, que tienen muchas dudas, que son muy recurrentes y que es completamente normal y tengo que ser muy paciente. Así que espero que ustedes también puedan ser pacientes y puedan aguantar un poquito conmigo. Creo que la duda más común es sobre el tema de bolitas. Así que ya saben que intento abordarlo un poquito al inicio de este video, solamente para que quede un poquito claro. Ya saben, no es algo que es normal en la perforación, pero tampoco es algo que sea completamente fuera de lo común. Simplemente tienen que encontrar cuál es la razón por la cual esta bolita llevó a brotar en la perforación e intentar revertirlo, llevar a cabo todos los cuidados que recomiendo. Ya saben, yo no recomiendo utilizar nada de ungüentos, pomadas, bálsamos, Bix Vapor Rub, Bix Vapor Rub, Mertiolate, Violeta, Microdacin, Pervinox, Betametasona, todas esas cosas que hay personas que les funcionan muy bien. Pueden ustedes utilizarlos si quieren intentarlo, pero no es algo que yo recomiendo para las perforaciones, ¿ok? Y creo que han visto varios de los casos reales que he compartido en Instagram y ahí pueden ver que nunca les recomiendo otras cosas aparte de los dos cuidados tan sencillos que siempre recomiendo. Lavar una vez al día con jabón líquido de otro y de ahí sumergir en suero fisiológico. Es todo. No hay más cosas. Recibo una cantidad inmensa de mensajes en Instagram que me preguntan ¿Cómo le hizo esta persona para cicatrizar sus perforaciones? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Especialmente porque ven la mejoría en las bolitas y lo primero que quieren saber es ¿Qué le dije a esa persona para que cicatrizara? Y la verdad es que no hay secretos, no hay nada más, más que paciencia, higiene, mucha constancia y cuidar mucho sus perforaciones. Ok. Bueno, dicho eso, espero que podamos pasar todo el tema de las bolitas y que no sea una gran duda que ustedes tengan. Es muy repugnante que salgan estas bolitas. Generalmente es por tener una pieza de mala calidad o por no llevar los cuidados correctos. Pero bueno, ya les hice un video donde les explico todas o bueno, muchas razones por las cuales la bolita puede brotar. Pero no necesariamente están ahí todas las razones. Hay muchas, muchas razones. Simplemente hay veces porque sí. Ok. Entonces, bueno, voy a comenzar con las preguntas que tienen. Espero acordarme a los 15 minutos de parar las preguntas. Así que todos los que tengan dudas, póngalas en esos 15 minutos. Espero que les dé tiempo de contestarlas porque intento que sea una hora de live, pero siempre nos extendemos. Así que... A ver, voy a hacer todo lo posible por ser muy concisa y poder avanzar rápido con sus preguntas. Y ya saben, si ustedes quieren hacer unas ciencias al canal, lo aprecio enormemente, lo hacen mandando un superchat. Está justo el botoncito abajo donde escriben y pueden enviar una donación. Lo agradezco inmensamente y tienen prioridad. Entonces, si en algún momento yo... Hay veces que no me avisa luego, luego espero darme cuenta. Pero una vez que yo vea que hay superchat, contesto esa pregunta con prioridad. ¿Ok? Bueno, Sebastián dice... Hola, amo mucho tus videos y créeme que me han servido bastante para informarme. Ya casi voy para un mes que me hice un industrial y mi oreja ha sido un poco hinchada. Pero creo que es un poco normal. Sé por experiencia que me demoro mucho en cicatrizar, pero que aún sienta dolor en escala del... ¡Ay! Se me gustó. ¡Ah! Se me gustó todo esto. Del 1 al 10 es un 6. Es normal. Trato de llevar los cuidados y todo, pero es normal. Imposible no lastimarse. Es correcto. Como tú dices, como te estás lastimando, es normal que estés teniendo como pequeños retrocesos cada vez que llegas a lastimar la perforación. Entonces, por eso, hasta cierto punto, es normal que lleves un mes con la perforación y todavía te sientas molestia. Intenta ser más consciente de tu perforación. ¿Ok? Intenta no apoyarla, no dormir sobre ella. Mientras más puedas estar consciente de ella y protegerla, te va a ir mucho mejor. Y si ya sabes que cicatrizas muy lento, deberías de checar qué es lo que está fallando. Yo pensaría que posiblemente es tu alimentación. Checa que te estés alimentando bien para poder levantar tus defensas. Y muy importante que consumas proteína. Tu proteína ya sea vegetal o animal para poder regenerar tejido. Eso es lo que te va a ayudar muchísimo en cuanto a cicatrizar más rápido. ¿Ok? Y duerme bien, toma agua, ya saben, todo lo que siempre les recomiendo. Siempre digo todo lo que digo o luego digo, ya lo menciono o lo mencioné mucho, pero hay veces que son personas nuevas y que nunca lo habían escuchado. Pero para todos los que ya, simplemente me siento mejor decir eso solamente para que tengan paz mental de que ya lo he dicho 10 mil veces y que estoy consciente de que lo estoy repitiendo. Brenda dice, buenas noches, gracias por tus consejos. Un gran agradecimiento desde Puerto Rico. Ay, te mando un abrazo, Brenda, gracias a ti. Saludos a Puerto Rico. Y seguramente saludos a Colombia, que sé que muchos me ven de Colombia. Muchas gracias. José Luis dice, buenas tardes, papá. Buenas tardes, José Luis. También te hablé por Instagram y la bolita que me salió en el piercing de labio. Espero puedas verla. Ok, bueno, espero que sí. Recuerden, ahorita, esta semana no vamos a hacer respuesta de mensajes de Instagram, solo porque sé que hay tantas dudas que necesito resolver. Así que seguramente te voy a mandar ahí un mensajito que te va a ayudar bastante en cuanto a dirigirte sobre qué videos ver para que te pueda ayudar, pero en verdad el de la bolita te va a ayudar bastante para poder ir cicatrizando bien. Ok. Ricardo, hola, Esmeralda. ¿En cuánto tiempo me puedo cambiar la pieza? Tengo una perforación de Lelix y tengo una pieza de plata. Ok, si tienes una pieza de plata, yo recomendaría que te cambies la pieza ya. Aunque tengas poquito tiempo con tu perforación, recomendaría que es mejor que tengas una pieza de mejor calidad porque en verdad la plata ni siquiera es biocompatible. Puede que tengas problema en cuanto a cicatrizar. Ok. Daniela, hola, soy de Chile, me tuve que sacar mi piercing porque me salía mucha materia. Yo no recomiendo, Daniela, que se saquen los piercings. Esa es la salida fácil. Siempre lo primero que unos papás, los papás o médicos les van a decir en el momento de pánico de una perforación es sacarse la pieza. Y esa es como la peor solución. Porque lo que pasa es que la entrada y la salida donde va tu piercing o tu pieza se cierra. Entonces todo el acceso y la salida por donde podría salir la materia, pus, infección, lo que tú tuvieras en tu perforación, tenía esa entrada y esa salida para que pudiera salir y se pudiera drenar. Con los cuidados lo que hacemos es mantener la herida limpia y hacer esta limpieza profunda con el suelo fisiológico. Entonces cuando tú no tienes ya la entrada ni la salida de tu piercing, lo único que pasa es que se cierra. Hay personas que son muy suertudas y su cuerpo es capaz de hacer que la bolita o la herida pueda cerrar muy bien, pero no siempre es el caso. Y les he compartido casos donde simplemente se sacan la bolita y se sacan la pieza, perdón, y la bolita se queda ahí o simplemente se les lo que yo recomiendo. Ya lo hiciste, Daniela, ¿qué te puedo decir ahora? Si puedes volver a colocar la pieza, mucho mejor intenta cicatrizar tu perforación. Si ya no puedes meter la pieza porque generalmente se encoge muy rápido, ya no podemos decir nada. Lo único que te recomendaría es sigue con los cuidados, sigue sumergiendo. Si te quedo una bolita, simplemente masajea un poquito con aceite que tengas en casa, aceite de bujoba, de olivo, eso te puede ayudar bastante. Pero nunca se bañen, para todos los que están viendo esto, no se vayan por la opción fácil de sacarse la pieza. Christian, ¿cómo estás? Quería preguntarte si un queloide retrocede el proceso de sanación que ya tenía. Saludos desde Colombia, saludos a Colombia, a Medellín especialmente. Creo que si tienes un queloide, esto se debe de hacer como gigante y es muy fácil darte cuenta cuando es un queloide o cuando simplemente es una bolita del piercing. Las bolitas, como les decía al inicio de este video, son muy comunes y van a salir. Entonces, no necesariamente quiere decir que está retrocediendo en cuanto al proceso de cicatrización, pero sí necesitas encontrar qué es lo que está causando la irritación o por qué te salió esa bolita. Generalmente es por tener una pieza de mala calidad. Entonces, yo recomendaría buscar piezas de buena calidad. En este caso, lo que tiene un reemplante es lo que yo generalmente recomiendo. Y de ahí sigue con los cuidados. Deberías de ir bastante bien. Esas bolitas son quisquillosas y generalmente salen bastante seguido. Perdón, voy a tomar esto. No he comido antes. Ok, María dice, ¿está bien si el jabón en barra lo rayé con un rallador, lo puse en un frasquito y tomo lo que necesito? Perfecto. Me encanta la idea. Justo les iba a hacer un video porque tengo un rallador como para papas. No sé en qué país estás, pero aquí en México venden papas como súper finitas, como si fueran las papas lace, las sabritas convencionales, pero caseras. Entonces, rayan la papa así súper finita. Entonces, tengo justo un rallador y quería enseñarles cómo pueden utilizar también ese rallador para hacer como unas especies de pétalos de jabón para poder utilizarlo y no tener que mojar todo su jabón. Pero eso está buenísimo, María. Me parece súper bien la idea. Solo alguien por ahí mencionó que querían rallar todo el jabón y después meterlo en una botella y echarle agua para entonces tener jabón líquido. No hagan eso, por favor, ¿ok? Marce, hola. Sarai dice, no sé si es Sarai o Sarai, pero bueno. El otro día intenté contactar contigo, pero no encontré ningún correo electrónico. Estoy hospitalizada por la infección de mi piercing industrial. Lo siento, a veces tengo tantos mensajes, completamente abrumador para mí el tema de direct messages en Instagram. Pero bueno, mi correo, por si quieres buscarme, si estás fuera de México y quieres hacer una consulta uno a uno conmigo, para todas las personas que también estén viendo esto y que no sepan que hago eso, hago consultas uno a uno con personalizadas, se podría decir. Y hacemos una videollamada, platicamos e intento ayudarles con su corporación. Esto, esta ayuda, se podría decir, dura un mes. Entonces, si quieren que esté al pendiente ustedes otro mes, simplemente hay que hacer un nuevo pago. Pero para todos los que estén fuera de México, es a través de Paypal. Mi correo es r y luego mi nombre, dbg, arroba gmail punto com. Ahí me pueden escribir, bueno, pueden mandar dinero a través de Paypal y me avisan, por favor, o me ponen su usuario en Instagram, entonces yo los busco. O me pueden poner ahí sus datos, ¿ok? Y si están en México, avísenme y les doy mis datos para transferencia bancaria, ¿ok? Porque la verdad es que Paypal me quita muchísimo en cuanto a comisión. Entonces, para todos los que estén de México, prefiero que me hagan transferencia bancaria. Ok, espero que estés mucho mejor, Sarah, y la verdad es que lo que me molesta mucho en cuanto a todo el tema de los médicos es que no necesariamente saben cómo. Suena tonto porque podría parecer que es simplemente una herida y ellos sabrían cómo manejarla, pero la verdad es que no saben nada de piercings y no sé por qué no están informados cuando claramente hay tantas personas que se perforan todos los días. Y muchas de ellas les va mal con la perforación porque no tienen noción de cómo cuidar y cómo cicatrizar una perforación. Y los médicos no saben cómo guiarlos. Lo único que piensan es quítense la pieza y les quieren dar antibióticos antiinflamatorios para poder mejorar la perforación. Y no por ahí todos los médicos de que no se pongan locos porque ya ha habido uno que otro que me ha escrito por ahí en los comentarios de YouTube. Pero pues creo que hasta que ellos no puedan vivir el tener varias perforaciones, es difícil que puedan estar opinando sobre esto. Pero bueno, espero que te mejore Sarai. Si necesitas mi ayuda avísame. ¿Qué más te puedo decir? Yo no recomendaría que te saques la pieza si es lo primero que te dijeron y de ahí llevar a cabo todos los cuidados. Pero recuerden, para todos los que están viendo esto, esto es importante. No dejen, tienen que cuidar. Una perforación es una herida y tienen que cuidarla. Es lo mismo. Ustedes ya han escuchado a los papás decir, si no te cuidas una herida se te puede infectar y puede pasar algo muy grave. Lo mismo con una perforación. Es una herida y si ustedes no la cuidan, pues definitivamente se puede volver en algo muy grave. Y no dejen que sus perforaciones lleguen hasta ese punto. ¿Ok? Hay que ser muy constantes con los cuidados. No pueden simplemente decir, hoy no voy a lavar mi perforación. No, la tienen que lavar todos los días y ser muy higiénicos, muy cuidadosos. ¿Ok? Hay una perforación. Alguien apenas me dijo, Debbie, escriba tus videos y cada vez que hubo un video tuyo me da más miedo hacerme una perforación. Tampoco quiero que entren en este panic completo, pero ya vieron que sí hay momentos en que si la descuidan completamente pueden estar en el hospital. Entonces quiero que por favor sean muy conscientes de que una perforación no es cualquier cosa, que requiere de un proceso muy largo de cicatrización y que se tienen que enfocar en sanar esa perforación de la mejor manera. ¿Ok? Mucha higiene, mucha constancia, mucha paciencia en cuanto a sus perforaciones. ¿Ok? Y lo más importante es que vayan a un buen lugar a perforarse y que se perforen o que utilicen una pieza de buen material como pieza inicial. ¿Ok? Bueno, dicho eso, te mando un abrazo, Sarai. Debbie. Hola, Debbie. Dice, mi piercing tiene una bolita, no para de salir y quitarse, lo limpio con betadine y suelo fisiológico tres veces al día. Bueno, yo no recomiendo que utilices betadine. Si lo quieres utilizar, pues posiblemente eso sea lo que esté causando que tu bolita no se vaya. Ahora, la bolita quiere decir que hay una irritación en tu perforación que no necesariamente has encontrado la razón. Hasta que no encuentres qué es lo que está pasando con tu perforación, no vas a poder mejorarla. Entonces es muy importante que puedas checar que tengas una pieza de buena calidad, que estés llevando a cabo los cuidados correctos, que pues en este caso yo no recomendaría el betadine, pero lo dejo completamente a tu criterio. Y en cuanto al sero fisiológico, está buenísimo que lo hagas tres veces al día, pero también tienes que estar lavando tu perforación con jabón líquido neutro lo más hipoalergénico posible. ¿Ok? Esmeralda. Tengo una bolita en la perforación de Lelix. ¿Con qué me puedo lavar? Bueno, por favor, Demi, para todos los que tengan duda en cuanto a los cuidados. Espérame un segundito. Ok, ya puse que hasta ahí las preguntas, porque ya son 14 minutos y generalmente no me da tiempo. Ya si no sobra tiempo, puedo continuar. Ok, dice... Tengo una bolita... Ok, entonces lo que les decía en cuanto a los cuidados, tengo un video que se llama ¿Cómo cuidar y cicatrizar un piercing? Ahí está toda la información. Déjenme ver, la vez pasada no pude enseñarles cómo se veía... No sé por qué, no les estoy enseñando, pero bueno. Quería enseñarles cómo se veía la portada o la thumbnail del video para que pudieran identificarlo, pero bueno, está mi panza ahí con mi ombligo. Entonces, ahí espero que lo puedan identificar. Tengo como los brazos cruzados. Pero ahí está toda la información que necesitan en cuanto a cómo cicatrizar un piercing una vez más. Dos pasos solamente. Lavar una vez al día con jabón líquido neutro. Dos. Sumergir en suero fisiológico que consiguen en la farmacia. Eso es todo. No hay más. Y el sumergir lo pueden hacer como ya vieron en el mensaje anterior. Yo recomiendo que lo hagan de dos a tres veces al día. Una vez también funciona, pero yo recomiendo que de dos a tres es mejor. Y de ahí, lavar una vez al día. Eso es todo. No hay más. En cuanto a los cuidados, eso aplica para todos, todos los cuidados, menos las microdermales. Ahí sí, únicamente estar utilizando el suero fisiológico. Sara, ¿qué hago si me explotó la bolita del piercing del ombligo? Absolutamente nada. Si ya te explotó, espero que no la hayas explotado tú. Solamente sigue con todos los cuidados. Es una herida más. Entonces, necesitas todavía tener muchos más cuidados para que no se vayan a infectar. Sigue lavando, sigue sumergiendo en el suero fisiológico y eso es todo. Asegúrate de identificar qué es lo que está causando la bolita para iniciar, porque eso puede ser muy grave si tienes alguna alergia hacia el material y simplemente tu cuerpo ya no pudo más y entonces por eso salió la bolita. Necesitas cambiar tu material. Ana Gabriela. Hola, una pregunta. Me hice el piercing de la nariz, pero me salió un poquito dentro de la nariz. ¿Qué puedo hacer para que desaparezca? Lo mismo, no hay más. Chequen el material y de ahí sumerjan el suero fisiológico, laven una vez al día con jabón líquido neutro y eso es todo. Ingrid. ¿Cuántos días dura el dolor del piercing de la industrial? Bueno, depende de cada quien. Como vieron al inicio de este video, creo que Javier se llama, no me acuerdo, Sebastián. Sebastián decía que lleva un mes con dolor de mi industrial. Yo te puedo decir que mi industrial me duró molestia como una semana, semana y media. La verdad es que fue hace como 15 años no lo tengo tan presente, pero sí recuerdo que sí, generalmente mis perforaciones tienden a durar, bueno, me molestan, como 15 días máximo, yo creo que dos semanas, semana y media, pero todo depende de cada quien, cómo cicatricen, cómo se alimenten, etcétera, etcétera. Entonces no te puedo decir, Ingrid, a ciencia cierta porque cada cuerpo se va a comportar de una manera muy diferente. De igual manera cuando hay dos personas que se perforan exactamente lo mismo, no sé, el nostril, alguna persona, alguna de ellas puede decir, no, fue la peor experiencia, me dolió horrible, quería estornudar, me salieron 10.000 lágrimas y otras personas deciden, ¿qué? ¿eso era todo? No me dolió nada, ¿no? Entonces desde eso podemos notar que las experiencias son muy distintas. Guadalupe, hace dos semanas me saqué el piercing y ya se me cerró el nostril. ¿Me puedo volver a hacer en el mismo lugar? Saludos desde Perú. Yo recomendaría esperar un poco más, generalmente yo, luego me dicen que soy una exagerada, pero la verdad es que vale la pena estar mejor en el lado seguro que estar lastimando la piel, ¿sí? Yo recomendaría esperar unos dos, tres meses para que el tejido se pueda regenerar completamente y después volver a perforar, especialmente si es exactamente la misma zona, ¿sí? Y recuerda que si te van a perforar la misma zona puede que sea un poquito más molesto que la primera vez. Entonces para que sepas ese tema. Larisa, me perforé el septum y me dijeron que no lo lavara, que no era necesario. Les hago caso, es que no sé, bueno Larisa, una vez más les hacen todo derecho de hacer lo que tú quieras en cuanto a tus cuidados, ya saben lo que yo les recomiendo y dentro de mis cuidados es muy importante que se estén lavando, ¿ok? Pero sé también que cada perforador tendrá sus propios cuidados y sus propias maneras de hacer las cosas, como sé que en Sudamérica recomiendan muchísimo utilizar betametasona y eso es algo que no recomendaría yo. Entonces, Larisa, estás justo en el momento donde tienes que decidir a quién hacer el caso. Metzi, disculpa, tengo una perforación en la lengua, pero como que se me abrió un poco la perforación. ¿Qué me pasó? Generalmente cuando pasa esto es porque tienes una pieza de mala calidad, entonces yo recomendaría intenta no estarla jugando ahorita, es completamente normal crear un nuevo hábito de estar jugando con la perforación de la lengua. Intenta no hacerlo, por muy difícil que sea, yo cuando tuve mi perforación de la lengua la movía todo el tiempo, pero no lo recomiendo. Así que vete ahorita por una, checa que el largo de pieza sea el adecuado, que no sea ni tan larga ni tan corta. Si ya pasaste por el proceso de inflamación, tu pieza ya no debería estar tan larga. Si es muy larga puedes estarte lastimando los dientes, despostillando, entonces mucho cuidado con eso. De igual manera intenta ahorita no hablar tanto, no estar jugando la perforación una vez más. Y sigue con todos los cuidados en cuanto, bueno, y checa que tu pieza sea de buena calidad. Y en cuanto a los cuidados es muy importante que tengas muy buena higiene bucal. Necesito que estés lavándote los dientes casi cinco veces. Cada vez que comas te tienes que lavar los dientes, hilo dental, enjuague bucal, buches con suero fisiológico. Es muy importante que lleves ese régimen muy, muy estricto. Las perforaciones de cavidad oral tienden a cicatrizar muy rápido, pero necesitas llevar una muy buena higiene bucal. Entonces, checa por ahí y ya saben, esto va para todos. Cualquier duda que pudieran tener en algún momento con sus perforaciones, vayan con su perforador. Ellos fueron los que les hicieron la incisión, los que hicieron esta herida. Entonces, ellos deberían de saber muchísimo más de lo que yo podría estarles asesorando con solamente leer un pedazo de sus mensajes. Pero espero que esto les ayude mucho. Mildred, tengo el nostril, me salió una bolita desde hace como dos meses y pues me he puesto agua con sal dos veces al día y lavándome con jabón y no se me quita. Bueno, primero que nada, otra vez con el tema de las bolitas, mientras no logres identificar qué es lo que está causando esa bolita o esa irritación en tu perforación, es muy complejo que se vaya, ¿sí? O si no, puede irse y está regresando. Entonces, mientras ustedes no, si el problema es una pieza de mala calidad y ustedes no la cambian, esa bolita va a estar perforadamente desapareciendo y regresando, desapareciendo y regresando. Si es simplemente en que no estás llevando a cabo los pedazos correctos, puede ser que sea eso. Pero, por ejemplo, me estás diciendo que estás lavándote con jabón, lo cual es bueno y estás haciendo el agua con sal dos veces al día. En cuanto al agua con sal, por favor asegúrate de que sea sal de mar, porque por eso dejé de recomendarla, porque estaban utilizando sal de mesa o estaban utilizando mucha sal o muy poquita sal y era un relajo. Entonces, simplemente les dije vamos a omitir todo eso, vamos a irnos por ser o fisiológico que pueden conseguir en la farmacia, está listo, está estéril, lo pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, yo me iría por eso. Y te iba a decir otra cosa, no sé cuánto tiempo llevas haciendo los cuidados. Entonces, no creas que va a ser de la noche a la mañana. Puede que tarde cuatro meses, seis meses, todo depende de tus cuidados, tu constancia, tu paciencia, qué tan rápido cicatrizas tu cuerpo. Hay muchos factores que van a influir, ¿ok? Entonces, no te puedo decir, ah, sí, se te va a quedar en tanto tiempo. Generalmente ven mis casos reales que les comparto en Instagram y ha habido casos que han mejorado en cuestión de semana, una semana, semana y media, diez días, pero no siempre es el caso, ¿ok? Ha habido personas que han notado mejoría en un mes, en seis meses o en cuatro meses. Entonces, paciencia, paciencia, paciencia para todos, especialmente si vienen bolitas. Yo ya les he contado que cuando tuve bolitas tanto en mi tragos como en mi nostril, me tardaron aproximadamente de cuatro a seis meses en irse, pero también yo no sabía nada acerca de piezas de buena calidad. Entonces, yo no cambié las piezas, simplemente obligué a mi cuerpo que cicatrizara con las piezas, pero déjenme decirles que yo puedo cicatrizar con piezas de mala calidad. En ocasiones me costó más trabajo, claramente, ¿verdad? Pero lo pude lograr. Natasha, me hice un piercing en el ombligo el año pasado y me salió una pelota de carne debajo del ombligo. ¿Qué debo hacer? Bueno, Natasha, creo que ya escuchaste todo lo que dije. Es exactamente lo mismo. Mismo, misma historia con todo. Sumergir, lavar, repetir todos los días, ¿ok? Sara dice, tengo una bolita en mi piercing del ombligo y se me explotó. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo. Ya no puedes hacer nada. Simplemente seguir con los cuidados, ¿vale? Juan Manuel, hola, Devis, pero esto es muy bien. Tengo una duda. ¿Hay alguna manera de saber el calibre de una pieza para el septum? Tengo varias piezas y no sé de casa. Juan Manuel, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es a cierto punto fácil darte cuenta. Una pieza, solamente hay como casi tres medidas que podrían considerarse estándar. Vas a tener tu calibre 18, que es bastante delgado, que generalmente se utiliza en el nostril. Tienes tu calibre 16, que es el estándar, estándar, estándar para una perforación del labio, del helix, del septum, de la ceja. Casi todas las perforaciones caen en esta categoría, en las de calibre 18, perdón, 16. Y de ahí tienes calibre 14, que el calibre 14 es muchísimo más grueso y te vas a dar cuenta que no necesariamente es el que tienes tú en tu septum. Déjame ver si puedo voltear, o voy a voltear un poquito la cámara. Por ejemplo, este es un calibre, déjame rotarla, así al otro lado. Este es un calibre 16, ok? A ver si lo puedes ver. Este es un calibre 18, es como súper, es mucho más delgadito en comparación a esto. No sé si lo puedes notar. Sí. Y un calibre 14 es este, ok? Entonces no creo que tengas un calibre 14 en tu perforación. Seguramente o es estándar o es muy delgadito para ser un calibre 18, ok? Como para el nuestro. De ahí en fuera, les prometo que todo se mueve casi en estas tres medidas. Espero que eso te haya ayudado. Ah, como quito esto? Ya. Ya, got it, got it. Gracias. Bueno, Fran dice, saludos a los de España, saludos. Fran, pensé que todos los de España ya estaban durmiendo. Siempre que hago estos lives un poquito más tarde digo, pobrecitos, ya no les tocó verlos live porque generalmente están durmiendo, pero un saludo donde dorme España. Ali dice, la vez pasada un chico comentó que se le marcaba su pieza y decías que es porque es muy corta, pero en mi caso creo que es un poco larga. ¿Qué debo de hacer? Siento que se hunde. No, 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 no. Si la pieza se hunde generalmente es porque es muy corta. Si la pieza es completamente que está bailando, es muy larga. Por ejemplo, lo que me toca ver muy comúnmente es la pieza de la industrial. No sé si alcanzan a ver, voy de nuevo con esto. No sé si alcanzan a ver cómo está justo en mi oreja, ¿no? Aquí termina mi oreja y aquí está la pieza y aquí termina mi oreja y aquí está la pieza. Pero me ha tocado ver que les sobra como un centímetro de pieza justo acá. Entonces ahí es cuando sus piezas están muy largas, ¿ok? Y ahí es donde sí necesitan cambiar una pieza mucho más cortita. Cuando se llega a hundir, ahí es cuando sí generalmente tiende a ser muy corta. Me extraña un poquito que tú puedas pensar que está muy larga tu pieza. Cuando la pieza es muy larga van a tener mucha fricción, va a ser contraproducente. ¿Ok? Clau, espero que te encuentres bien. Gracias. Sí estoy muy bien, Clau, gracias. Tengo una bolita en mi perforación del óvulo. Ayer me lavé y cuando me sequé me estaba saliendo sangre, muy poco es normal. No necesariamente, pero hay veces pasa. Todo depende de cada cuerpo una vez más. Así que simplemente sigue con los cuidados. Si tienes un poquito de sangrado, espero que se hace muy pronto y que puedas ir por buen proceso de cicatrización. También depende de cuánto tiempo lleves con tu perforación, pero no necesariamente es normal que salga sangre, ¿ok? Entonces hay que checar qué es lo que está pasando. Yo generalmente me voy por piezas de mala calidad. Bueno, me voy porque la razón es que tienen una pieza de mala calidad. Esmeralda, ¿me puedes decir alguna crema o pomada para que cicatrice rápido la perforación del Elix? Justo lo que les dije al inicio de este video, yo no recomiendo nada de pomadas ni ungüentos, ni nada que se puedan untar en la perforación. ¿Por qué? Bueno, ya tengo un video donde hablo acerca de... Se llama Auxigenada de Alicol porque generalmente es lo que siempre se quieren untar, pero también hablo de pomadas y ungüentos en ese video. Así que por favor, vayan a verlo. Tiene muy buena información y se los explico a completo detalle. Pero lo más importante que tienen que saber es que una perforación no tiene que estar húmeda, no tiene que estar... La piel no tiene que estar aguadita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pomadas? Si ustedes se han untado alguna pomada en alguna herida, saben que la piel se pone guanguita, se pone suave porque tiene esa pomada puesta. Eso va a pasar con las perforaciones y eso es lo que no queremos. Una perforación no es igual a una herida de algún raspón o de que se cayeron. Es completamente diferente porque su cuerpo tiene que adaptar a esta nueva pieza que ustedes le acaban de meter a la piel. Es algo muy diferente, ¿ok? Es más, como tengo que... Cuando tiene una herida es simplemente, ah, tengo un raspón, necesito cicatrizar. Cuando tengo una perforación necesito cicatrizar, pero alrededor de este cuerpo extraño. No hay manera de agilizar este proceso, no hay pomada, ni polvos mágicos, no hay nada que se pueda utilizar para hacer que la perforación cicatrice más rápido. Todo lo contrario. Tú tienes que... Todo está en tu cuerpo. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Ok? ¿Cómo cuidas tu perforación? De no golpearla, de no dormir sobre ella, de no pegarle, de no hacerle nada. Todo lo que vaya a tocar tu perforación, completamente limpio. En este caso que estamos hablando del helix, tu cabello, todo lo que vaya a estar en contacto con tu perforación, limpio. Y de igual manera, alimentarse bien, tomar agua, dormir bien, sus 8 horas al día, controlar los niveles de estrés. Todo eso es lo que va a influir en qué tan rápido puedes cicatrizar tu helix. Pero en verdad, te prometo que no hay nada que puedas hacer para que tu perforación pueda agilizarse. Un helix, al igual que muchas perforaciones en cartílago, son perforaciones difíciles de cicatrizar. No van a cicatrizar de la noche a la mañana. Yo siempre les digo que cuando se perforan cartílago, piensen que se puede tardar un año o un poco más en cicatrizar. Hay veces dicen que eres una exagerada, pero es mejor pensar que te vas a tardar mucho en cicatrizar. Si cicatrizas antes, vas a hacer una fiesta. Pero si estás pensando que tu perforación va a cicatrizar en dos semanas y se toma un año, imagínate lo eterno que se va a sentir ese año. ¿Ok? Por eso siempre les digo que es mejor pensar a largo plazo y que puede tardar bastante en cicatrizar, porque así se les va a hacer mucho más ameno todo este tiempo. ¿Ok? No quiero asustarlos, en verdad. Me puse un poco triste y a la vez me dio un poco risa el comentario que les digo de esta chica que me dijo que le daba miedo ahora hacerse perforaciones por todo lo que les digo. Simplemente no es crear miedo, es crear conciencia de que una perforación no es fácil. ¿Ok? Diana, he visto videos, varios videos donde puyan la bola, le sacan la sangre y luego colocan un darito que presiona la bolita. ¿Qué opinas? Bueno, algo que yo ya les había mencionado en otros videos es que lo que podrían hacer es que si es una pústula, si se ve que tiene pus adentro de esa bolita, pueden, cuando ustedes se sumergen en el suelo fisiológico, pues crean como esta pequeña irrigación en su perforación, de igual manera hacen, sí, o sea, hay muchísima irrigación, es sangre en su tejido. Entonces lo que pueden hacer generalmente es crear un poquito de presión en la bolita, no exprimirla como si fueran granos, sino simplemente crear un poco de presión, como un cotonete podría ser, para hacer que la materia o lo que esté adentro de esa pústula pueda salir por la misma entrada y salida de la perforación. Eso es lo que se puede hacer. Si es una bolita que se ve como de carne, no tiene nada adentro. Y generalmente recibo mensajes donde dicen, David, es que ya la protogé, ya la dañé y nunca salió nada. Pues no va a salir nada porque es solamente un exceso de tejido, ¿ok? Eso es todo, no hay más. Cuando es pústula y tiene pus, se ve luego luego que tiene ahí como un aliencito adentro, se ve blanco, pero de lo contrario es solamente carne. Entonces no vale la pena que te estés dañando la piel, porque si te dañas la piel y intentas reventarla o lastimarla, tienes otra herida. Aparte de ya la perforación, que es una herida, vas a tener una segunda herida y tienes que cuidarla. Mucho más promesa que se pueda infectar, etcétera, etcétera. Y eso no queremos. Entonces yo no recomendaría que hagan nada de eso. Creo que con solamente los cuidados que recomiendo van a tener suficiente para poder cicatrizar muy bien la perforación. En cuanto a los aritos que dices que presionan la bolita, creo que estás hablando acerca de los discos de silicón, me lo preguntan muchísimo si deberían de utilizarlos o no. Si ustedes pueden utilizarlos, comprarlos, asegúrense de que sean de un muy buen fabricante para asegurarse que sea silicón de grado implante. Si pueden conseguirlos, úsenlos. Solamente que ya les había dicho que tienen que hacer con una especie de sándwich. Entonces la pieza tiene que ser lo suficientemente o del tamaño ideal para que entonces puedan tener la pieza, el disco y que esté presionando con la bolita. Entonces cuando esta bolita vaya cediendo un poquito, van a tener que cambiar la pieza a una más corta para que siempre exista esta presión. Porque ya les he platicado que una vez me tocó ver a una chica que me decía es que no me estaban funcionando estos aros de silicón y tenía la pieza, la piel, la bolita y los discos de silicón bailando porque nunca hacían la pieza, la pieza que tenía puesta no era lo suficientemente larga para ejercer presión en la bolita. Entonces solamente los traía ahí bailando y me decía es que no sé por qué no funcionan y yo así de ¿cómo te explico? Entonces es muy importante que si los van a utilizar estén conscientes de que van a estar cambiando por piezas un poquito más cortitas siempre para ejercerle presión a la bolita. Pero no es algo que yo considero que necesiten para cicatrizar esas bolitas. Mientras ustedes puedan identificar qué es lo que está causando esta bolita van a poder revertirlo a cierto punto, pero no es necesario. Si los pueden conseguir, úsenlos. No está de más, ¿verdad? Ok, ¿dónde me quedé? Ok, funny. Muchas felicidades por el canal. Creo que a todos nos ayuda a saber sobre piercings. Gracias por regalarnos tiempo. Muchas gracias, Fanny. Lo apreció enormemente tu comentario. A Saray dice, Sebastián, yo acabé hospitalizada desde el sábado por el industrial. Hola, David. Quiero perforarme, pero los lugares que me recomiendan no se me hacen tan buenos. ¿Qué puedo hacer? Yo recomendaría esperarte. Yo sé que hay veces que cuando te entra el picho de quererte perforar es como de no caso y me quiero perforar, me quiero perforar, me quiero perforar. Pero vale la pena que sí puedas encontrar buenos perforadores porque si no terminan haciéndote un muy mal trabajo. Y yo ya les he contado en varios lives experiencias que he tenido sobre mis perforaciones que, por cierto, próximamente les voy a estar haciendo como un poll por ahí en Instagram para que me digan qué historias o qué experiencias quieren que les cuente sobre mis perforaciones porque me han pedido mucho ese video. Así que lo voy a hacer para ustedes, pero quisiera saber qué es lo que quieren que les cuente. Entonces tuve muchas experiencias de malas perforaciones donde simplemente me quedaron chuecas, donde el perforador llegó ebrio. O sea, cosas así que no vale la pena. Y a final de cuentas, en esa ocasión donde el chico llegó ebrio, simplemente me perforó alguien más. Cuando yo ya había hecho una súper búsqueda para encontrar una muy buena persona que me perforara. Entonces creo que vale la pena, aunque te recomienden ciertos lugares, haz tu búsqueda, checa Instagram, checa su trabajo, investiga muchísimo, ve qué piezas son las que utilizan, precios, etcétera. Y entonces, si en tu ciudad no hay un buen perforador, espérate que viajes a otra y entonces haz tu cita o cosas así, ¿no? Porque no vale la pena que en verdad estés arriesgando tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo para que te hagan una perforación que termina estando mal, ¿no? Entonces es muy importante eso. Vivian, ¿el beber alcohol afecta mucho la cicatrización del piercing? Definitivamente sí, recuerden que el alcohol baja en nuestras defensas, igual que fumar. Tengo un video ya acerca de qué comer y ahí hablo a detalle de este tema. Por favor, intenten ahorita nada de alcohol, fumar, drogas, eso les va a bajar las defensas y va a hacer que tarde más en cicatrizar, ¿ok? Luis dice, ¿puedo usar un jabón antibacterial para una perfora? Al inicio del canal, se podría decir, algo que yo siempre les recomendaba era utilizar jabón líquido antibacterial neutro porque fue lo que a mí me habían recomendado varios perforadores cuando estaba en mi etapa de perforarme. Pero hemos visto que no es necesario un jabón antibacterial porque no tenemos una herida que ha estado en contacto con tierra ni con gran suciedad, como a diferencia de cuando tenemos algún accidente, nos caemos de la bici, etc. No necesitamos algo tan abrasivo, con solamente utilizar agua y jabón es más que suficiente para tratar sus perforaciones, ¿ok? Pero sí podrías utilizarlo, yo hasta la fecha es el que tengo en mi baño porque pues es el que compré y sigue estando ahí. Y pues cuando lo hago en mis perforaciones lo utilizo, solamente me aseguro de utilizar una mínima cantidad del jabón, diluirlo con agua, más que nada hacer espuma y con la espuma utilizarla para limpiar la perforación, ¿ok? Eso es lo que yo recomendaría también para ti. Bueno, Moonlight, ¿cómo esterilizar los piercings antes de usarlo? Bueno, en teoría no tenemos que esterilizarlos porque cuando estamos haciendo el cambio nuestra perforación ya ha cicatrizado bastante, entonces lo único que tenemos que hacer es lavarla con agua y jabón. Algo que también pueden hacer es sumergirla unos 15 minutos en enjuague bucal. Oral B Complete es un buen enjuague bucal donde pueden sumergir sus perforaciones un ratito y después colocarlas. Algo que yo les había recomendado es que podían utilizar alcohol para limpiar sus perforaciones. Podrían hacerlo, pero la verdad es que hay muchos fabricantes que no lo recomiendan porque puede dañar el material de la perforación. Entonces tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Hay veces que da más paz mental utilizar un poquito de alcohol para limpiar la perforación. Si ese es el caso, pues recomendaría que lo hagan solamente como para asegurarse de que está completamente limpia la pieza. También lo que podrían hacer es, si conocen algún odontólogo, pedirle que se las esterilicen y eso sería lo ideal. Ya hay varios lugares que venden piezas que ya te mandan la pieza estéril. Eso está muy bueno. Yanny Piercing es uno de ellos, entonces chequen ese tema porque cuando compran la pieza ya se les mandan estéril. Creo que les cobran un poquito más, pero considero que vale la pena. Maffer dice, ¿cuánto tiempo tarda en quitarse esa bolita? Ya lo mencioné, o bueno, lo platiqué hace ratito de Maffer. Todo depende de tu cuerpo. Hay tantos factores, no te puedo decir. Tu cuerpo, qué tan bien duermes, qué tanta agua tomas, cómo te alimentas, tus niveles de estrés. Entonces, hay tantos factores, no te puedo decir, es imposible. Como les decía, mi nostril creo que tardó cuatro meses en desaparecer esa bolita y mi tragus como seis. También, mi piercing de la nariz no está infectado. Creo que va mejorando, pero huele mal. A veces es normal y cómo quitarlo. También, es un tema que ya hemos abordado bastante porque es muy común. Algo que ya les había dicho es que la piel naturalmente genera como una especie de sedito. Entonces, nuestras perforaciones también lo van a generar. Y eso es lo que generalmente huele mal. Tiene que ser como un olor como a queso, como a patas. Es un asqueroso, pero prácticamente todas las perforaciones huelen. La única diferencia es que los que me preguntan sobre esto, tienden a tener perforaciones ya sea el nostril o el septum. Y es cuando lo pueden oler. Pero generalmente la mía, la que huele, es la del septum. Y no puedo dar cuenta y es como de, oh, apesta. Pero eso es algo con lo que van a tener que lidiar. Justo debería de hacerles un video sobre las cosas con las que van a tener que lidiar sí o sí. Solamente por decidir hacerse perforaciones. Y esa es una de ellas. No hay mucho que podamos hacer. Una vez que tu perforación haya cicatrizado completamente, vas a poder sacar la pieza, hacer una gran limpieza de ella y volver a colocarla. Yo lo que hago de vez en cuando es sacar la pieza, lavar muy bien mi perforación, lavar muy bien la pieza y después volver a colocarla. Eso te ayuda un poquito con el olor para poder eliminar ese cebito que se hace natural. Pero ahorita si estás en periodo de cicatrización, no recomendaría hacer gran cosa más que seguir con tu higiene normal. Y bueno, más adelante vas a poder hacer eso de quitar completamente la pieza y limpiar. Andy, oye, se me hizo una bolita de pus en mi piercing de la nariz. ¿Qué puedo hacer? Pues lo mismo que ya dije, Andy, no hay gran cosa que puedas hacer más que seguir con todos los cuidados. Esa bolita tiene que desaparecer, pero lo más importante es que puedas identificar qué es lo que está causando esa bolita. Se me botó el chat, ya no sé dónde iba. Aquí. Esmeralda, ¿qué da cicatriz cuando sale bolita en la perforación? Todo depende de cada cuerpo. Hay personas que cicatrizan muy bien, hay personas que, las que son ligeramente un poquito más oscuras que yo, por ejemplo, les llega a quedar una marca, como si fuera una marca de acné, hay veces que el cuerpo tiende a dejar una marquita más oscurita. Esto lo puedes tratar con cremas para cicatrices, te puede ayudar bastante. O hay personas que simplemente no dejan marca. Yo no tuve ninguna marca en cuanto a las bolitas que tenía, tanto en mi tragus como en mi nostril, pero he escuchado de personas que se les ha quedado en el ombligo y en el nostril. Entonces, todo depende de cada cuerpo. Es difícil decir si te va a pasar o no. A mí lo que me pasó es que llegó un momento donde estas bolitas se hicieron cada vez más flaquitas, o sea, eran como bolita. Después se hicieron como más flaquitas, más flaquitas, se volvió como una dona alrededor de toda la entrada de mi perforación. Y después, más flaquita, más flaquita, más flaquita. Y después llegó un momento donde simplemente se cayó completamente. Ese fue como mi proceso. Metzli, disculpa, tengo perforación en la lengua, pero como que se me abrió. Oh, ya lo respondí previamente. Marce, tengo 18 días que me perforé el segundo hoyo del óvulo y me lo hice con aguja e hilo. Pero tengo una bolita dura por dentro. Intenté hacerle pasajes, pero el otro día me amaneció hinchado y dolor. No, por favor, Marce, no sé qué estás haciendo, no estás jugando a lo que estás jugando. Una vez más, no se perforen en casa. En verdad, tómenlo en serio. El hacerse perforaciones no es cualquier cosa. Hay muchas cosas detrás de solamente agarrar una cosa con suficiente filo y atravesarla por el cuerpo. Recuerden, por algo, las agujas para perforar son para perforar, ¿ok? Esas agujas tienen un filo específico para que pueda deslizar súper bien sobre la piel. No todo tiene ese mismo filo. Una aguja para coser no tiene un filo para estar atravesando piel, ¿ok? Está hecha para atravesar tela, ¿ok? Es muy importante que puedan entender eso. Entonces, la lesión que ustedes causan en la piel va a ser muy diferente si la hacen con algo que no necesariamente tiene el filo perfecto para hacer una perforación, ¿ok? Si lo pudieran ver con un microscopio, podrían ver cuando utilizan materiales que no son para perforación, como la piel queda como floreada porque están haciendo una incisión con algo que no es. Es como cuando ustedes intentan cortar un pimiento morrón con un cuchillo de mantequilla. Simplemente no es lo mismo que estén dándole a la verdura con solamente un cuchillo que ni siquiera tiene filo. Si ustedes agarran un cuchillo para poder cortar verdura, va a ser súper sencillo y súper fácil. Lo mismo pasa con las perforaciones. Por algo se hace con ese material y por algo tienes que ir a con una persona que sabe hacerlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que te puedo recomendar ahora? Lo único es que cambies a una pieza correcta. Tengo un video que salió hace poquita acerca de los lóbulos y preguntas frecuentes. Ahí hablo sobre este tema, pero necesitas cambiar a una pieza, a la pieza correcta para la perforación del lóbulo, que seguramente ahorita traes algún arete común y corriente. Así que necesitas cambiar por un labre. Titánico de implante sería lo que yo recomendaría y llevar a cabo todos los cuidados que recomiendo. Recuerden, está mi video de cómo cuidar y cómo cicatizar un piercing donde está súper detallado el proceso para curar sus perforaciones. Así que, y también, pues, Marce, en cuanto a la bolita que tienes, necesitas masajear tu perforación. Después de sumergir tu perforación en el suelo fisiológico, dale un poco de masaje con algo que tengas en casa, como algún aceitito, manos completamente limpias e intenta masajear para ver si podemos hacer que esa bolita se vaya. ¿Ok? Pero por favor, no se perforan en casa, vayan con profesionales. Por algo existen personas que se dedican a esto. ¿Ok? ¡Krishna! ¡Hola, Krishna! ¡Qué gusto! Me cambié la pieza del no sea un G-ring, calibre 18, va perfecto. Mi duda es si mi perforación aún no sanaba, la fístula se rompe. ¿Es como si me perfore de nuevo? Definitivamente no. Tu perforación va por buen camino, entonces, ahorita que tú hiciste el cambio de pieza, generalmente puedes tener un pequeño retroceso, pero no necesariamente. Y no va a ser como si iniciaras desde cero. ¿Ok? Sigue con los cuidados, deberías ir bastante bien. Y pues me da mucho gusto que vayas muy bien con tu G-ring. Estoy ahorita ya casi terminando, bueno, espero pronto salga el video del nostril, creo que les puede ayudar bastante y justo hablo un poquito acerca del G-ring. Gisela, espero a ustedes mejor de salud. ¿Qué medida? Muchas gracias, Gisela. Estoy mucho mejor. ¿Qué medida y calibre debo usar para la perforación medusa? Bueno, en cuanto a la medida, tengo un video acerca del largo de pieza, por favor ve a verlo. Todo depende de tu anatomía y de tu labio, porque mi labio seguramente no es el mismo, por suerte, el tuyo. Algo que ya les he dicho es que yo puedo utilizar, cuando tenía la perforación del labio, utilizaba 8 milímetros. Hay veces me podía poner hasta 6, y ese no es el caso para muchos de ustedes. Apenas cuando estaba haciendo una consulta uno en uno con una chica, ella me decía, yo le decía, oye, ¿qué pieza vas a comprar? Me decía, voy a comprar 14 milímetros, y yo, 14, o sea, ese es el doble que yo utilizaba en mi labio. Pero bueno, ella puede tener el labio súper grueso y pues definitivamente es lo que le queda en cuanto al grosor de su labio. Entonces, en cuanto a la perforación de medusa, pasa exactamente lo mismo, no te podría decir el grosor de tu labio. Yo diría 6 milímetros a mí me quedaría fantástico, pero todo depende de cómo sea tu anatomía. En cuanto al calibre, generalmente se utiliza un calibre 16. Para, como les decía hace rato, casi todas las perforaciones van a ser calibre 16. Únicamente los lóbulos podría ser, o bien el nostril ya es un calibre más delgadito, que sería un calibre 18. Recuerden, el calibre está al revés, entonces entre más delgado va a ser un número mayor y entre más grueso va a ser un número menor. Entonces, un calibre 14 va a ser como la industrial, que es bastante gruesa, igual del ombligo. Casi todas las demás perforaciones son calibre 18, 16 y el nostril calibre 18, ¿ok? Sara, por favor, respóndeme. Sara, pues seguramente ya te contesté, pero paciencia. Hola, Mariela, qué gusto. Espero que estés muy bien. Bien, Sofía, hace casi un mes me hice una perforación en el óvulo y no tengo dolor ni nada por el estilo, pero toda la zona alrededor está demasiado dura, es normal. No debería, pero mi primera recomendación es checa que tengas una pieza de buena calidad y que estés llevando a cabo los cuidados correctos. Recuerden, el óvulo se presta para utilizar piezas convencionales como los aretes normales, entonces asegúrense de que sea una buena pieza, que sea un calibre 16, justo lo que estamos hablando. Para quienes no tengan idea sobre este tema, vayan a ver mi video de formas. Creo que se llaman formas básicas o algo así. Ahí hablo exactamente de cómo son las piezas para perforaciones corporales, que no son iguales a los aretes convencionales que venden por todos lados, y los materiales. Vayan a ver mi video de materiales y calidad, ahí hablo a detalle sobre los materiales, especialmente el oro, la plata, el titanio, el niovio, generalmente de los que siempre hablamos. Y en cuanto a que esté dura tu perforación, bueno, sigue con los cuidados que siempre recomiendo, debería de ir mejorando con el tiempo, y si no también puedes hacer el tema de estar masajeando un poquito tu perforación, pero es muy importante que sí estés sumergiendo en el suero fisiológico, que tanto les recomiendo. Anaí, ¿me puedo perforar usando inicialmente calibre 14? Definitivamente sí, recuerden, entre más grueso sea el calibre que ustedes utilicen, van a tender a cicatrizar más rápido. Entonces, si tú te vas por un calibre 14, mucho mejor. No sé qué zona es la que quieras con calibre 14, pero siempre un calibre más grueso va a ser mucho mejor. Ya les he contado sobre mi pezón, que inicié con un calibre 16, simplemente por miedosa y por no querer utilizar un calibre tan grueso, y simplemente no estaba cicatrizando. Entonces, recuerden, un calibre más grueso va a ser mucho mejor, también un calibre 14, y bueno, mi perforación va súper, súper bien. Marianela, gracias a lo que me dijiste, ya no me sale sangre en la parte de adentro del nostril. Cuando lo limpio con cotonete, ya no me sale sangre. Perfecto, me da muchísimo gusto. Es cuestión de mucha paciencia y llevar a cabo todos los cuidados. Andrea, espero sigas mejor. Un fuerte abrazo. Como siempre, acabo aprendiendo cosas nuevas contigo. Gracias, Andrea. Te mando un súper abrazo. Ya estoy muy bien. Solamente un poquito mareada, pero creo que eso es aparte. Marianela, hasta se me mueve sobre el nostril y ya no estoy inflamada. Me da mucho gusto, Marianela. Y esto va para todos. Entonces, tomen fotos. Me encanta compartir sus avances. Así que tomen, tomen fotos para que las pueda compartir en Instagram. En verdad, te dan muchos ánimos para todas las personas que luego se empiezan a desesperar el ver esos avances de ustedes que dan mucha felicidad y muchos ánimos de seguir. Larisa dice, ya voy para casi dos años que me perforé el nostril y me sigue doliendo. Ya me cambié el piercing antes de que se me cicatrizara. ¿Crees que eso pudo afectar? Sí, definitivamente sí. Recuerden que yo no recomiendo cambiar el piercing antes de que cicatrice la zona porque pueden tener un retroceso. Cuando ustedes lo hacen para bien de la perforación porque saben que tienen un material de mala calidad, porque no tienen la forma correcta y hacen ese cambio, pues bueno, es válido. ¿Van a tener un pequeño retroceso? Sí, pero mientras ustedes lleven a cabo todos los cuidados van a ir por muy buen camino. Ahora, el que lleves dos años es muchísimo tiempo aún así para el nostril. Ok, entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Que cheques la calidad de tu pieza. Seguramente o traes una argolla, que en verdad espero que no traigas, o simplemente tienes una pieza de muy mala calidad. Necesitas cambiar una pieza de titánico o de implante, es mi recomendación, para que puedas ir mejorando. Y bueno, sigue con los cuidados. Porque generalmente cuando ya llevas tanto tiempo con una perforación, la mayoría de las personas, no quiero generalizar, no quiero decir que todos, pero la mayoría tiende a perder interés en cuidar las perforaciones y simplemente dicen, bueno, espero que se sane, espero que se sane y no están llevando un régimen súper estricto de los cuidados. Entonces, si ese es tu caso, necesitas retomar los cuidados que recomiendo y empezar a hacerlos así religiosamente. Ok, para que puedas en verdad notar cómo va a ir mejorando tu perforación, pero checa la calidad de tu pieza, porque generalmente ahí es donde es el problema. Camila, hola, ¿en cuánto tiempo sana la perforación del óvulo? Es imposible que les diga, pero generalmente tarda poquito. En cuanto al tiempo estándar, tiende a ser de 4 a 8 semanas. Entonces es bastante rápido, pero una vez más, si mientras tengan la pieza correcta, la forma adecuada, el material, se alimenten bien, tomen suficiente agua, duermen bien, el estrés, todo eso, ya saben. Arlette, hola, no sé si te acuerdas que te había dicho que mi industrial tenía muchas costras, no había estado sumergiendo con agua con sal de mar, lo he estado haciendo toda la semana y va mucho mejor. Gracias Arlette, pues es lo que les digo, mientras ustedes hagan, lleven los cuidados que sí les recomiendo, su perforación va a ir mejorando increíblemente, pero eso es lo que necesitan hacer, necesitan hacer los cuidados, no simplemente como de, ay, ya lo probé, porque luego me dicen eso. Debbie, hice el agua con sal, y yo, ¿cómo que hiciste el agua con sal? Es, estoy haciendo todos los días el agua con sal y hasta dos veces al día, y bueno, ya saben que yo ya no recomiendo el agua con sal, solamente porque ha habido muchos errores en cuanto a la elección de sal, pero suelo fisiológico, ¿ok? Háganlo y van a ver cómo va a ir mejorando sus perforaciones, especialmente para todos los que están viendo esto y que tienen bolitas. Hola Constanza. Stephanie, mi pregunta es, ¿puedo hacer ejercicio si me perforé el ombligo en agosto? Pero he tenido algunos problemas en el último mes que decidí no hacer nada de ejercicio, me siento muy desesperada. Eso es algo de lo que ya hemos platicado bastante, porque algo que les decía es que el ombligo, yo se los puse en el nivel de categorías, los puse en nivel 3, pero no considero que sea un nivel 3 el ombligo, en verdad que es complejo, es una perforación muy, muy compleja y es muy común, por lo que las personas piensan que es fácil cicatrizarla y no es así. Creo que hay personas que tienen mucha suerte, que simplemente su perforación cicatrizaje bien, pero de ahí está el otro 99% de las personas que les toma mucho tiempo cicatrizar la perforación del ombligo y entonces es cuando se empiezan a desesperar. Así que, ¿qué es lo que te puedo decir? Sé paciente, la perforación del ombligo es compleja. Si ahorita ya te has dado ese tiempo para no hacer ejercicio y para ir mucho mejor, pues me da mucho gusto porque vas por un muy buen camino. Creo que puedes comenzar a hacer ejercicio, pero siempre teniendo en mente tu perforación. Si haces, tampoco quiero que ahorita te mates haciendo abdominales porque eso le va a causar muchísimo estrés a tu perforación. Puedes comenzar a hacer parte superior, tú ve viendo qué es lo que puedes hacer sin estar causándole mucha molestia o mucho estrés a tu perforación. Esto es cuestión de ir escuchando a tu cuerpo e ir haciendo una vez más tu vida normal. Por ejemplo, cuando yo me perforé el pezón, bueno, hablo mucho de esta perforación porque la verdad es la más reciente que tengo y pues me acuerdo mucho más de ver esas perforaciones que tengo desde hace 15 años, 15, 16 o más años. Entonces, cuando me hice esta perforación, yo estaba súper intensa en cuanto a mi ejercicio y dije simplemente no voy a suspender mi ejercicio. ¿Qué fue lo que hice? Hice ejercicios donde simplemente no estuviera involucrando o creando el estrés a mi perforación. Entonces trabajé muchísimo pierna, todo ese tipo de ejercicios donde sabía que no iba a molestar a mi perforación. Poco a poco yo dije, ok, creo que ya puedo comenzar a hacer ejercicios de brazo para poder hacer hacia abdomen y ese tipo de cosas donde sabía que no tenía relación tan directa con mi perforación. Pero ya para hacer lagartijas y todo eso donde en verdad estaba utilizando el pecho, era cuando ya dije, ok, voy a ver cómo me voy sintiendo. Y tienen que ir poco a poco aumentando la intensidad, pero siempre escuchando a su cuerpo. Ok. Constanza, tengo el trabus y no sé cómo curarlo. Ok. Mismos cuidados, Constanza. Ve a ver mi video de cómo cuidar y cómo cicatrizar un piercing. Lo he mencionado 10 mil veces en este video. Esos son los únicos dos cuidados que recomiendo. No hay más, ok. ¿Qué más les puedo decir en cuanto a los cuidados? Tania dice, ¿le puedo echar aceite de camivar a mi perforación industrial? La verdad es que no tengo idea. ¿Qué es el camivar? Lo siento, Tania. Yo no recomendaría que le estés echando ninguna especie de aceite a tu perforación, por favor. Y si me pongo una pieza de fantasía y si me pongo una pieza de fantasía, por favor, no la hagas Dark Knight. Te va a ir fatal en cuanto a ir cicatrizando tu perforación. Una vez que tu perforación ya haya cicatrizado, podrías estar utilizando una pieza de fantasía, pero no es algo que yo recomiendo, ok. Algo que ya les he compartido mucho tiempo, bastante. Déjenme prender esto. Está muy intenso, ¿verdad? Bueno, a ver. Vamos a ver si eso funciona. Creo que no lo entiendo, esa lamparilla. Bueno, les decía... ¿Eh? Sí, no sé, le moví, pero no estoy segura. Eso es tan tan intenso. Les decía que... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que no utilicen nada de fantasía, por favor. Les va a ir fatal en cuanto a que vaya cicatrizando la perforación. ¿Está mejor? ¿Cómo se ve? ¿Sí? Yo me siento muy iluminada. Pero bueno. ¿Está mucho, no? Ándale. Gracias. Ok, a ver. Milagros por acá dice... Ahora estoy sumergiendo la oreja en agua con sal. Noté mucha mejoría, ya que por un estirón me salió una bolita en el conch. Cuando pueda, te mando foto. Ok, perfecto. Sí, sigan guardando sus fotos de su proceso y después, una vez que ya vaya muy bien, compártanmelo. En verdad que me gusta mucho compartir y ver sus avances. Stephanie, ¿me he colocado yodo? Ayer porque tenía una bolita pequeña de pus. ¿Eso me puede ayudar? No, no, no. Nada de yodo, por favor. Te lo suplico, Stephanie. Belén, hola. ¿Cuándo se produce un rechazo, la perforación siempre tiene el aspecto horrible o simplemente puede reducirse el espacio entre los orificios sin que te salgan bolitas? Sí, 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 sí. Es correcto. Hay veces que sus cuerpos van cicatrizando súper, súper bien y simplemente van botando la perforación sin que ustedes se den cuenta y generalmente tienen buena apariencia, no siempre se ve esa cicatriz horrible que luego se llega a presentar cuando está habiendo rechazo o está expulsándose la perforación. Entonces, sí, sí, eso puede pasar. Entonces, si ustedes en algún momento notan que tienen menos piel, ese ya es un indicatorio de que su perforación está siendo expulsada por el cuerpo. Yo recomendaría que se la saquen solamente para que le ayuden a su cuerpo y no tenga que hacer todo el trabajo al solito. Siempre ven, sáquense la pieza, sáquense la pieza. Seguramente es porque tiene una pieza de mala calidad. Luego, no, las razones top 2 es porque tiene una pieza de mala calidad o porque les perforaron mal. Ok, fue mala técnica del perforador. Ya de ahí, pues, viene el que nos estén cuidando bien, etcétera, etcétera. Pero generalmente son esas dos cosas. Yami dice, ¿me puedes recomendar dónde comprar las piezas en Argentina? Wow, no tengo idea, Yami, en Argentina. Pero hay bastantes perforadores que sigo de Argentina. Déjame checar. Pero investiga mientras sea titán de grado implante, deberías de ir bastante bien. Pero sí he visto que venden mucho acero quirúrgico. Checa si venden acero quirúrgico, podrías investigar si es grado implante. De ser así, pues, también es un muy buen material. Ok. Cristina, una vez que cicatriza la perforación, ¿puede usar cualquier pieza de cualquier calibre? Calidad y calibre justo. Eso es lo que les iba a decir en el momento que me paré a prender la lámpara y después se me olvidó. Perdón. Algo que yo les quería compartir es que yo tengo piezas de muy mala calidad. Claramente cuando no sabía que había piezas de buena calidad, tengo muchas piezas. Y ahorita también tengo piezas de muy buena calidad. Entonces, cada vez que yo veo esa bolsita de piezas de mala calidad, no me queda ni un gramo de ganas de querer agarrar una de esas piezas horrendas y ponérmelas en la perforación. Simplemente porque ya he probado algo de buena calidad. Y siempre se los intento comparar, como cuando ustedes van a un restaurante y prueban un platillo que les encantó y dicen, no manchines, eso es lo mejor que he probado en la vida. Y después van a otro lugar y les presentan o les dan exactamente el mismo platillo, pero 10 mil veces mejor. En verdad ustedes dirían, ay, voy a regresar al otro restaurante simplemente porque estaba buena esa pasta. No, no, no. Definitivamente te vas a ir por el restaurante donde hacen la pasta 10 mil veces mejor, ¿cierto? Eso pasa exactamente con las perforaciones. Pueden utilizar, de que pueden regresar al restaurante viejo, pueden hacerlo. Pueden utilizar sus piezas de mala calidad, pero ¿lo recomendaría? No, como ¿por qué irían a comer a ese lugar cuando ya habían encontrado el otro que es completamente delicioso? Lo mismo con las piezas. ¿Por qué ponerse una pieza de mala calidad cuando ya han probado piezas de buena calidad? En cuanto al calibre, sí puedes estar brincando de un calibre a otro. Algo que yo ya les había compartido era que yo hacía eso con mi nostril y con mi septum muy seguido. Cambiaba a piezas delgadas y a piezas gruesas, pero no es algo que recomiendo, en verdad. Porque cada vez que ustedes utilizan una pieza mucho más delgadita, el cuerpo se adapta. Cada vez que ustedes utilizan la pieza gruesa, le van a forzar a su cuerpo de que se expanda o la perforación que se expanda. Entonces todo eso es crear ahí molestias en su perforación. Mi cuerpo es muy noble y es súper warrior. Entonces yo le hacía esto cada rato, aumentaba y disminuía de calibre y mi cuerpo se adaptaba súper, súper bien. Pero no es algo que yo recomiendo. Preferiría que mejor se casen con un calibre. Es lo que ahorita he hecho. No he modificado calibres ni en mi nostril ni en mi septum. Me he quedado septum, calibre 16, nostril calibre 18. No he bajado ni subido en cuanto a calibre simplemente para mantener a mis fístulas, a mis fístulas en ese tamaño, ¿ok? Y estar evitando más estrés en la piel. Jenny. Hola, debía ser más humana. Me hice el septum y tengo una herradura, pero se me sube la pieza hasta la punta de la nariz. Tengo una herradura. Gracias. Ok, checa ¿dónde te perforaron? Porque generalmente cuando pasan estas cosas de que la pieza se levanta es porque perforaron mal y simplemente no quedó donde iba la perforación. Bueno, yo te puedo decir que si tú ves mi perforación del septum, tampoco está bien hecha. La perforación del septum tiende a ir mucho más arriba que donde yo la tengo. No debería de quedar tan abajo. Eso es un indicatorio que está mal hecha la perforación. Entonces, lo más importante es que si ahorita tu perforación se mueve, no queda súper bien, generalmente es por eso. Deberías de checar si tu perforación va muy bien. Yo recomendaría que mejor la saques, esperes a que cicatrice y vayas con un buen perforador para que te pueda hacer la perforación. Yo últimamente estaba considerando la posibilidad de sacarme la pieza, esperar a que cicatrizara y volver a perforarme, pero la verdad es que luego me da tanta porque era pasar por todo el proceso de cicatrización, que prefiero no hacerlo, pero sí lo llegué a considerar bastante en cuanto a mi septum, solamente para tener la perforación bien hecha, pero le saco un poquito al proceso de cicatrización. Tania dice, ¿le puedo echar aceite? Ya lo respondí. Ok, Jimena dice, mira, hace un par de semanas tuve gripa y todo bien, pero ahora me salió una pequeña bolita como ampolla. No es muy visible, no sé qué hacer. Es la cuarta vez que se me infecta. Bueno, eso no quiere decir que esté infectada tu perforación, como les decía al inicio de este video, si no lo viste, por favor, regrésale. Pero hemos hablado bastante acerca de las bolitas. Un segundo, amor, ¿me puedes traer un suéter o un árbol? No tan grueso. Entonces, algo que les he dicho mucho acerca de las bolitas es que si ustedes no logran identificar qué es lo que está mal con su perforación, es difícil encontrar cómo revertirlo. Entonces, lo más importante es checar la calidad de la pieza. Pero bueno, si tú sabes que ibas bastante bien y ahorita simplemente brotó la bolita porque te dio gripa, bueno, seguramente fue eso, ¿no? La afección, estarte limpiando la nariz y pues bueno, nada más seguir con todos los cuidados para que esa bolita se pueda desaparecer. Pero si logras ver o si te das cuenta que esa bolita no se va, checa la calidad de tu pieza. Ok. Gisela. Gracias, Gisela. Anaí, ¿me puedo perforar inicialmente con calibro? Ya lo respondí también. Por favor, sean pacientes. Les prometo que llego a esas preguntas. Alejandro, ¿es normal que lleve el piercing industrial desde hace ya tres años aproximadamente y aún me levante con rojo dolorido, con picazón y costras? Me lo cuido mucho y llevo el medicinal. Yo no sé a qué se refieren con eso del medicinal. Me lo dicen bastantes de ustedes. Yo simplemente me imagino una pieza de mala calidad de cuando perforan con pistolas. Eso del medicinal o el antialérgico me dicen mucho. Yo recomendaría que cheques la calidad de tu perforación, especialmente porque ya son tres años. Es bastante tiempo y tu perforación debería de estar en excelentes condiciones ahora. Ahora, también quiero mencionarles que yo, teniendo mi perforación industrial de como 15 años, es normal que a veces me despierte y esté adolorida y tenga molestias, pero obviamente no hay enrofacimiento, no hay secreción, no hay costras, no hay pus, no hay nada de eso, ¿ok? Entonces para que eso lo tomen en consideración no debería de ser así. Si tú tienes costras, secreción y todo eso que me estás comentando, seguramente no has cicatrizado. ¿Qué es lo que te recomiendo? Cambiar la pieza a una pieza de buena calidad. Creo que eso va a ser lo que va a cambiar tu vida completamente en cuanto a tu perforación porque llevas bastante tiempo con ella. Yo recomendaría, cambia tu pieza y lleva a cabo todos los cuidados que recomiendo por un tiempo. Vas a ver cómo vas a mejorar rapidísimo. Deberías de ir súper bien, ¿ok? Y cuéntame, tómate fotos y me encantaría que me las compartas. Con el Elix me pasa lo mismo. No sé si es mi cuerpo que no acepta ahí un pendiente. No creo que sea que lo estés rechazando o que no lo acepte tu cuerpo porque en ese caso tendrías migración o se expulsaría. Yo creo que tu cuerpo no está aceptando el material que traes. Y también, una vez más, recomiendo que ahorita le bajen en cuanto a niveles de alcohol, drogas, todo lo que ustedes podrían ser dañino, fumar y se enfoquen en alimentarse muy bien. Consumir la cantidad necesaria de proteína, sea animal o vegetal, solamente para que eso les ayude a regenerar los tejidos. Eso es lo más importante en cuanto a cicatrizar su preparación. Coman sus verduras, sus frutas, diario, ¿ok? Tomen agua. ¿Qué más les puedo decir en cuanto a alimentación? Es importantísimo y va a jugar un papel súper importante de cómo va a cicatrizar su cuerpo. Hay veces que ni siquiera pensamos en eso y simplemente decimos, ay, ¿qué es lo que está pasando? Tengo este arete, tengo esta forma, tengo esto. Estoy llevando los cuidados, pero ¿están cuidando cómo están durmiendo? ¿Están durmiendo sus ocho horas? ¿Están tomando agua? Todo eso que siempre les dicen en cuanto a cómo llevar bien su cuerpo y su salud es, va a jugar un papel muy importante en cómo van a ir cicatrizando. Así que es súper importante, no lo pueden dejar a lado, ¿ok? Entonces traten de hacer un poco de conciencia de cómo están alimentando su cuerpo y todo ese tema para ver si eso está afectando cómo se va comportando su perforación, ¿ok? Pero yo creo que con eso, Alejandro, deberías de notar una gran mejoría tanto en tu VELIX como en tu industrial. Así que cambia las piezas y a los cuidados, ¿ok? Hola, Neil, mío. Marianela, el muchacho que me perforó tiene una buena mano, sé que aún no se ha cicatrizado, apenas lleva una semana. Está buenísimo, pero considero que el que tú lleves muy buenos cuidados es de lo más importante. Entonces, claro, claro, la técnica del perforador lo es todo, ¿no? Te va a decir si tu perforación quedó bien o simplemente te la tienes que volver a hacer, ¿no? Y pues sí, la técnica, la experiencia, etcétera, etcétera. Todo fue un papel muy importante, pero también los cuidados que ustedes adopten y, bueno, cómo estén cuidando de su cuerpo, ¿ok? Bueno, ya llegamos hasta el límite de preguntas. Gracias a todos por estar aquí. Esta vez logramos que sí estuviera mucho más cercano a la hora del live. Ya no, ¿saben que no puedo contestar más de, quedarnos más tiempo? Tengo que ya irme. Ah, déjenme contestar esto, me distraje porque Neil puso una pregunta que dice, ¿qué pasaría si me perforaran mala lengua? La verdad es que no pasa gran cosa mientras sea una perforación vertical, ¿ok? Aunque quede un poquito chueca, no deberías de tener ningún problema. Justo atraviesa la mitad. Tenemos dos músculos en la lengua, entonces generalmente va a ser justo en la mitad. Mientras no sea nada que sea horizontal, que pueda lastimar dos músculos, no deberías de tener ningún problema. Por eso estoy completamente en contra de todas las perforaciones que son horizontales en la lengua. Mientras sean verticales, ya sea que te perfores la que vaya completamente en el centro o completamente hacia los lados, que se pueden poner dos. No deberías de tener ningún problema. Es muy difícil que pueda pasar todos esos mitos que dicen que se te pueda paralizar algo. Es muy difícil. Hay mucho más riesgo como en perforaciones en cachete que en perforaciones en lengua mientras sean verticales. Y por algo se hacen las perforaciones justo a la mitad de la lengua para que no estés, para que tengas menos riesgo de poder golpear las piezas dentarias, que puedas despostillarte un diente. Eso sería como lo más grave que te podría pasar. Considero que el tiempo de cicatrización después es un poquito complejo simplemente porque es molesto y es doloroso. Y utilizamos la lengua para muchas cosas, para comer, para hablar. Entonces eso llega a ser un poquito molesto unos cuantos días. Pero una vez que pasas como las primeras dos semanas, tu perforación debería de ir bastante bien mientras lleves una muy buena higiene bucal. De igual manera, no te arriesgues a ir con cualquier perforador. Ve con alguien que sí sea bueno, solamente para asegurarte de que te hagan una muy buena perforación, que puedas conservar y que no tengas que quitarte y volver a gastar dinero, esfuerzo, tiempo, dolor, etc. Ok. Pero bueno, tuve que responder esa duda porque justo como que se quedó en el límite y me llamó la atención. ¿Cómo me doy cuenta que no sirva bien en la cicatrización? Mariana, tengo un video acerca de Yasunomi Piercing. Ahí les puse como varios puntos importantes de cómo debería de irse comportando su perforación para asegurarse de que ya ha cicatrizado. Entonces creo que eso les puede ayudar bastante. Vayan a verlo. Así pueden decir check, 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 check o ahí voy mal, ¿no? Entonces todavía no está lista la perforación. Bueno, ya no puedo seguir con las preguntas, pero afortunadamente tengo otra sesión de preguntas y respuestas de piercings. Esta semana no puse video de contestar los direct messages. Así que vamos a estar haciendo otra sesión para todas las preguntas que se quedaron aquí pendientes. Saben que doy 15 minutos para que puedan dejar sus preguntas y entonces nos da tiempo de contestarlas en toda la hora. Si no, simplemente no nos da tiempo. Y hay veces que me da mucho estrés que se queden tantas preguntas aquí sin contestar, pero no nos da tiempo. Y tengo hambre. Así que asegúrese de llegar, creo que es el viernes que puse, no, perdón, jueves. Puse la siguiente sesión el jueves y el viernes puse día de convivencia. Día de convivencia para todos los que quieran llegar para platicar sobre otras cosas que no tienen nada que ver con piercings. Les son bienvenidos. Es como un pequeño espacio para poder simplemente estar y platicar de otros temas. Así que nos vemos ese día. Si no, nos vemos el viernes. No, no es cierto, el miércoles. Nos vemos el miércoles pasado mañana para poder seguir contestando las dudas. Así que para todos los que quedaron aquí pendientes, lleguen temprano, dejen sus preguntas en los primeros 15 minutos para que podamos tener tiempo de responderlas. Gracias a todos por estar aquí. Es porque han aprendido un poquito. Considero que estuvo un buen live. Otra vez hablamos mucho de bolitas, pero espero que haya podido solucionar muchas de sus dudas. Gracias a todos. Nos estamos viendo el miércoles por acá. Están pendientes porque debería estar saliendo muy pronto mi video del Gnosis. Adiós a todos y que tengan un lindo día. Bye. Adiós, Marianela y todos. Que estén muy bien. Adiós.